Este es el Barcelona que ganó la Champions en 2015 Tengo 30 segundos para nombrar a todos los jugadores de esta imagen Jordi Alba, Luis Suárez, Iniesta, Neymar, Dani Alves Si consigo nombrar a los 11 jugadores, ficharemos al jugador con más media del Barcelona Hemos preparado 11 plantillas de fútbol diferentes que van a decidir mi equipo Tenemos la primera foto de la primera plantilla Vale, esto si no me equivoco es el PSG 2020, ok, aquí todavía no había venido Messi Vamos a empezar porque aquí conozco a muchísimos Tenemos a Kylian Mbappé, Berratti, la francés, lateral izquierdo, Kurzawa, Draxler, Dani Alves, Neymar, Rabiot, que ahora está en la Juve, Cavani Este portero, Areola, no lo sé Sé que el siguiente es Thiago Silva y el otro es un joven Marquinhos De momento conozco a 10, no me lo puedo creer, era Areola Vale chicos, hemos acertado todos de la plantilla Y ahora podremos fichar a un jugador que haya jugado históricamente en el PSG Pero sin duda alguna nos vamos a ir a Kylian Mbappé La carta de 92 Kylian Mbappé, siguiente plantilla Vale chicos, siguiente plantilla Tenemos aquí al Atlético El Atlético de 2014 Llegó a la final de la Champions Empezamos por Diego Costa, el brasileño Kylian Mbappé, Juanfran, Godín, Gabi, Miranda, Raúl García, Felipe Luis y por último Courtois No sé quiénes son estos dos No lo sabía ni de broma El que está al lado de Kylian Mbappé es Diego, uno que era brasileño si no me equivoco Y el de arriba es Mario Suárez Hemos acertado tan solo 9 de 11 Así que tenemos que fichar una media entre 88 y 90 Cuando el Atlético de Madrid llegó a la final de la Champions jugaba Courtois 90 de media, nos vendrá muy bien para la plantilla Lo añadimos a la plantilla Y esto está teniendo muy muy buena pinta Plantilla de Liverpool en la final de Champions Tenemos a Carios, Mané, Roberto Firmino X chicos, no lo sé Van Dijk, Salah Y aquí abajo a la derecha no sé quién es tampoco Luego tenemos a Enderson que era capital Tenemos aquí un joven Alexander Arlon si no me equivoco Este es Milner y este es Chamberlain ¿Puede ser? Creo que sí No te creo chicos, el de la derecha era Robertson Como no he podido caer Era Lofren chicos, no tenía ni idea de quién era este hombre de aquí Podemos fichar a un 88 o a un 90 Nos toca fichar a Van Dijk Lo incluimos y así es como queda Muy bien, hemos adivinado prácticamente todos Plantilla histórica Real Madrid 2018 Y bueno, me lo sé de memoria Luka Modric, Isco, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Keylor, Nava, Ramos, Kroos, Varane, Benzema Y Cristiano Ronaldo Hemos acertado todos, así que puedo escoger la media que quiera Así que nos quedamos con Modric de la Champions Y lo añadimos a la plantilla Vaya equipazo chicos Cuidado que aquí la cosa se pone complicada Tenemos el Manchester United de 2009 Ronaldo todavía no había fichado por el Madrid Voy a ver a qué jugadores puedo reconocer Vamos a empezar por el portero, que el portero es Van Dersaar Vidic, este es Ferdinand Este de aquí no tengo ni idea Este era un delantero con Ronaldo del United que se llamaba Anderson, creo Este es Cristiano Ronaldo, por supuesto Bajamos aquí abajo, teníamos el capitán del Manchester United Que es Dix, puede ser, este no lo sé Este es Wayne Rooney seguro Este es Hebra y este era un japonés que jugaba en el United que se llamaba Park Jim Lee, puede ser Japonés era seguro Se llamaba Park Ji Sung Bueno, vamos a darlo por bueno Y los otros dos, uno de ellos era Carrick y otro O'Shea Este era O'Shea, el que está al lado de Ferdinand Hemos vuelto a acertar 8 a 9 Así que nos toca uno de 88 a 90 de media Vamos a fichar a uno de los jugadores más leyendas del club Wayne Rooney Lo tenemos en leyenda Centurión, 89 de media De momento pinta muy bien el equipo Ojito con esta, Juventus 2015 Tenemos en portería a Buffon Abajo tenemos a Carlos Tevez Arturo Vidal ¿Es Pirlo? ¿Pirlo jugó la final de 2015? Sí, sí, es Pirlo Luego volvemos aquí a tener a Hebra Este es el italiano Marchisio Seguimos arriba y nos vamos a Bonucci, Pogba, Morata Este creo que era Barzagli Creo que era Barzagli Y este así va más blanquito ¿Quién es, tío? ¿Cómo se llamaba este futbolista de aquí? No me acuerdo Chicos, no me acuerdo, ha acertado Creo que ha acertado 10 Se llama Litzteiner, chicos Hostia, me acuerdo mucho de los cifras pasados De las cartas que tenía Hemos acertado 10 de 11 De momento muy bien Me quedo con Bonucci Ya sabéis que este fue uno de los centrales Más importantes de la Juventus Pero no le pudo ganar al Barcelona de 2015 Y la MSN Bueno, nos vamos a una un poquito más complicada Esta plantilla es del Inter 2010 Puedo reconocer al capitán Que era Zanetti Tenemos a Samuel Eto'o por aquí también Sneijder, el de la derecha Julio César en portería Van 4 Si no me equivoco, chavales Este de aquí es Lucio Sí, correcto, es Lucio, chavales Es Lucio Nada, ahí no me sé nadie más, chicos Madre mía Me he dejado a Cambiaso Maicon Muy mal, chicos Fatal esta plantilla del Inter Solamente hemos acertado 5 jugadores Esto significa que hay que escoger una media Entre 84 y 87 De un jugador que haya jugado en el Inter Sé que Cuadrado está jugando en el Inter Y acaba de sacar una carta especial Lo añadimos a la plantilla Vamos con la siguiente Bueno, chicos ¿Qué decir de esta plantilla? Barcelona 2015 También, igual que la del Madrid Me la sé entera Tenemos a Jordi Alba Luis Suárez Iniesta Neymar Dani Alves Lionel Messi Ter Stegen Mascherano Rakitic Sergio Busquets Gerard Piqué Vale, evidentemente no he fallado Ninguno No hace falta que me lo digáis Si esta plantilla fue la última Champions Que ganó el Barcelona En Berlín Así que puedo fichar la media que yo quiera Por supuesto Uno de los jugadores históricos Que más ha triunfado en el Fútbol Club Barcelona Es el señor Xavi Hernández Miren cómo queda esa carta de 90 Y evidentemente del Barça hemos adivinado a todos Tenemos aquí al Borussia de Dortmund Y puedo detectar algunos jugadores Como puede ser Robert Lewandowski Aquí Mario Godse Marco Reus Mira, aquí está Gundogan Aquí está Gundogan Llevo cuatro Venga, va uno más que a ti Este portero ¿Cómo se llamaba? Este era Weiderfeller O Weiderfeller O Weiderfeller Creo que era Sí, 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 sí Este era Piste No me lo puedo creer Cómo no hemos podido caer Chavales No me lo creo Este de aquí creo que era Felipe Santana Este era Subotic Estos dos se llamaban Blazikowski Y Gostkreuz O sea, imposible Y el de la máscara No sé qué es El Dortmund no hemos adivinado a muchos Así que Riersson Jugador del Dortmund, chicos Se viene para la plantilla Vale, es 2008 La final que pierde Contra el Manchester United En penalti Ojito Creo que algunas caras Me suenan, ¿vale? Vamos a empezar por la portería Que tenemos aquí a Peter Cech Tenemos al capitán Terry Leyenda del Chelsea Este era Este es Lampard ¿Quién era? Lampard, chavales Vale, de momento Los tres acertados Este es Balak El alemán Este es Makelele Este no sé quién es, tío Vale, seguimos con Essien Tampoco sé quién es Este es Ashley Cole Seguro Este no sé quién es Y este es Drogba Vale, me faltan estos tres Y creo que este tío Era portugués Era Carballo Ricardo Carballo ¿Puede ser? Vale, sí, correcto Vale, este de aquí era Malouda Y este era Joey Cole Ni idea, chicos Bueno, no está mal 9 de 11 Incluimos a Drogba En la plantilla Gracias a ese Chelsea Bueno, plantilla Del Manchester City Para completar el último jugador Vale, empezamos Valker Haaland Anderson Rodri Rubén Díaz Este lo voy a dejar Este es Stones Gundogan Bernardo Silva Es Greenwood Creo que sí Y este es Kevin De Bruyne Vale, la cosa es ¿Quién es este de aquí, bro? Tengo dudas No, chicos No lo sé No tengo dudas No tengo ni idea de quién es Vale, chavales Este de aquí es Akanji No, no tenía ni idea No lo sabía, chicos Ha sido el único que hemos fallado Así que nos toca una buena media Bernardo Silva, chavales 90 de media Y así es como quedaría El once titular Es una auténtica locura el equipo Las plantillas lo han decidido Y si no consigo una victoria En FUT Champions Con este equipo Tendré que descartarlos a todos Empieza el partido Es español, chicos Y tiene esta plantilla Una plantilla normalita Pero creo que la mía es mejor Mbappé ahí, eh Míralo Wayne Rooney Es que vaya equipazo tengo, chavales Se pega a Rooney Golazo, golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Mbappé Se mete Mbappé Se mete Mbappé Gol No me lo puedo creer ¿Se lo ha metido en propia? ¿Se lo ha metido en propia el gol? Se va, se va Facilito Facilito, chicos Se fue Si te ha gustado el vídeo Y quieres ver Cómo marqué un gol Con el mejor de cada país Te dejo el vídeo por aquí Ves a verlo Porque te va a encantar Nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!